Mi historia comienza en los años 90 No tenía dinero ni para la renta Mi madre hace meses se tenía que operar La dejé morir, no tenía como pagar Sus últimas palabras a punto de llorar Fueron matar al bastardo de yo misma Teniendo en cuenta lo que iba a pasar Tu historia al final no se ve tan mal Muerte, suicidio, solarización A mi país llegó la globalización Salta, grita, lucha por tu vida Abre los ojos, toletazos de un marica Disturbios en la calle, se avecina una revolta Cansado de toda la puta opresión Yo y mi pueblo salimos a la acción Cascos, toletes, abuso de autoridad El pueblo contra el pueblo no tienen dignidad Suelta, grita, lucha por tu vida Abre los ojos, toletazos de un marica Disturbios en la calle, se avecina una revolta Vuelta, grita, la gente está cansada Ya no cree esta mierda Salta, salta, grita, lucha, lucha por tu vida Salta, salta, grita, lucha, lucha por tu vida Salta, grita, lucha por tu vida